Como gobernador de Antioquia me siento muy orgulloso de la excelente transmisión que Teleantioquia realizó para nuestro departamento, para Colombia y para el mundo sobre la visita de nuestro querido e inolvidable Papa Francisco a la ciudad, a todos los funcionarios de Teleantioquia sentida y afectiva felicitación. Un abrazo y sigan trabajando en grande por Antioquia.